Salvadoreños que retornan al país tras llegar a Estados Unidos de forma irregular podrán optar por una capacitación laboral tras un acuerdo firmado entre Cancillería Salvadoreña, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Va a ayudar bastante a alcanzar una meta alta de empleo. La mayor parte de personas que trabajan casi 100 mil, son un poquito más de 100 mil, son mujeres, que están empleadas en el sector industrial y cada vez mejorándose las condiciones de estas personas con tecnología y con capacitación. Esfuerzos, como lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 17, que busca las alianzas multisectoriales. Y creo que este proyecto es un muy buen ejemplo donde un actor estatal se une con el sector privado y se une también la cooperación internacional y estructuras regionales como lo presenta el Sistema de Integración Centroamericana. La primera fase constará de un grupo de 50 personas migrantes, a quienes se les ofrecerá capacitación como cajeros comerciales y de paso garantizar una oportunidad de trabajo en una empresa privada en El Salvador. Y que, al final de su capacitación, tendrán la oportunidad de acceder a un empleo gracias al acuerdo que estamos firmando con la empresa privada. Esa iniciativa dará prioridad a jóvenes y mujeres retornadas para dar espacio de reintegración sostenible y vincular a estas personas. El mecanismo de selección para aplicar a este programa será publicado por Cancillería y la Asociación Salvadoreña de Industriales. Además, confirmaron que para próximas fases, la oferta de área laboral a capacitar será establecida de acuerdo a las necesidades de la empresa privada. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.